¿Puedes más? ¡El Star Citizen! En este caso se titula... Déjalos luchar. ¡Los luchan! Así que dentro vídeo, chavales. ¡Los luchan! En traer a capitales en el universo, sabíamos que serían un punto focal para el combate. No queríamos que un solo jugador pudiera tomar estos luchan. Nosotros queríamos que sea un esfuerzo de grupo coordinado. Está comentando que a la hora de la... ...de la inclusión del tema de las naves capitales, sabían que iba a ser el foco de toda la acción. Y que no quería que simplemente un jugador fueran capaces de derribarlas. Que fuese algo colaborativo. Todos estos nuevos comportamientos de turistas se vienen juntos. Y todo funciona como una unidad. Nosotros queríamos crear un evento que se sentía... ...que se sentía con la gravedad de tener los ships capitales en la escena. Y también crear una estrategia alrededor de estos ships... ...que se sentía con ellos también. Para lograr ese objetivo de combate... ...entendamos el nivel alto y trabajamos todos los pequeños que se juntaban. No era una cosa que... ...que se sentía un esfuerzo de capitales. Era un esfuerzo de colaboradores de muchos pequeños. Lo único que quería hacer cuando se sentía capitales en... ...es asegurarnos que no se hiciera el problema que muchos juegos hacen. Y es que cuando se sentía algo grande y nuevo... ...es que cuando se sentía algo grande y nuevo... ...es que se sentía que se sentía sobrepowered. ...es que se sentía algo grande. Era sobre Chris. ...y no querían que fuese un monstruo imbatible tampoco. Fue el equilibrio de todas estas cosas que se juntan... ...donde se presentan varios aspectos de la escena de la batalla. Las cosas como mejorar los comportamientos de turretes. No solo atacaron los luchadores... ...pero atacaron los misiles que son un gran peligro a capitales. ...es algo muy importante el hecho de probar el comportamiento de las torretas. No solo atacar a cazas sino también atacar a un misil que se viene. ...es que solo atacaron los luchadores. El turreter de la capital va a tratar de elegir a los bombas... ...as sus targetos... ...y a los luchadores... ...con los luchadores no van a ser cerca de tanto de un peligro. Hemos trabajado en las measuras... ...para hacerlas más reliables... ...y también más activas... ...desde la vista de los defensores... ...de lanzarlos... ...y de la vista de los agresores... ...de lidiar con ellos. Hemos puesto mucho esfuerzo... ...para asegurarnos de que... ...balancemos la forma de las measuras... ...es que funcionan. Bueno, esto es una pasada. La verdad es que la escena... ...bueno que la vamos a ver en el live ahora... ...y seguro que ahora que el evento está completo... ...vamos a poder disfrutar de verdad de la batalla. Experiencia súper recomendable. ...que le peguéis... ...y atentos, eh... ...que le peguéis a una Javelin... ...intentéis esquivar los disparos... ...de los cañones de tamaño 8. La sensación es tremenda. Te tiembla la nave cuando el disparo pasa cerca... ...el sonido es brutísimo. O sea, es impresionante. O sea, se te ponen los pelos de punta. Y... ...y luego todo el tema que están comentando... ...aparte, ¿no? ...del tema de las contramedidas y demás... ...de que han estado trabajando en ellas... ...para que... ...que también sean creíbles desde el punto de vista... ...de lo que es el... ...jugador. Y bueno, en definitiva pues que los jugadores... ...tengan... ...formar... ...alguna... ...alguna que otra estrategia. Comentaban también el hecho de las contramedidas... ...en... ...en el live de esta semana... ...de... ...eh... ...bueno, hablando un poco de... ...eh... ...del tema de... ...de que... ...de que... ...bueno... ...o sea, en el live de esta semana... ...no, en noticias anteriores... ...de que si varios jugadores... ...eh... ...calibraban misiles a la vez... ...tenían más posibilidades de efectividad... ...si se coordinaban... ...tenían más posibilidades de efectividad contra la... ...lo que sería las contramedidas. ...ya veremos a ver en qué queda todo ese tema... ...y sobre todo el A3C... ...que le van a meter... ...otro repaso al tema de la mesa. ...que le van a meter más posibilidades... ...y no solo para intentar... ...y usar este... ...rails gun... ...y si... ...eh... ...la Iris... ...tiene tremendo railgun... ...y lo estáis viendo en acción... ...y efectivamente se carga naves de esa manera... ...cuando impacta en la Javelin... ...es una pasada... ...o sea, el ver la hostia... ...es escuchar la hostia... ...es brutísimo... ...pero brutísimo... ...pero brutísimo... ...el Mustang... ...o solo elegiría... ...para los primeros equipos... ...el Javelin es diferente... ...iony y a quién es también seguro... ...bahan en áira... ...o rá któraiste... ...nás el Emmu... ...ya timIC... ...ah viagre este Sol... ... evliar la T1C... ... casino... ...o frá ... ...espo... ...que le próximo equipo... ...y en sorta not only... ...que�� howστ�데... ...est馬en... ...espozimán... ...concindenlos Tamborosura... ...y ведь el wifi ave aposte... ...owego ...queNv needed epeller... tenemos estos grandes船es de capital tomando los trozos de cada uno la gran cosa lo que cambia con esto es cuántos jugadores están en la escena puede jugar drásticamente diferente si solo 5 o 10 de ustedes intentan descargarse pero si algún grupo decide de traer 30 jugadores en su equipo jugará drásticamente diferente un momento que ha dicho una cosa que esta persona es un poco más complicada de entenderla jugará drásticamente diferente pero si algún grupo decide de traer 30 jugadores en su equipo jugará drásticamente diferente claro, al final está diciendo que también el tema de como nos coordinamos como trabajemos con los compañeros o el grupo de gente o el grupo de personas que participan en escena pues será muy importante para ver como se desarrolla la actividad de hecho, cuando nosotros fuimos con la hammerhead y la llevábamos full le dimos leña de cojones al aire es hasta que le reventamos cosa que no pasó con con otras ocasiones que hemos ido que fuimos más en plan relajados y no había ninguna nave de ese tipo de características pues ya es la ofensiva nos ha funcionado como esperábamos sabíamos que los jugadores intentaban extender las cosas y nos quedamos emocionados por lo que hicieron y nos poníamos algunas precauciones para evitarlo pero los chicos siempre han logrado encontrar un camino escuchando los jugadores que dicen que usamos esta arma o que usamos esta arma y que usamos esta barra y que es como lo llevamos y es muy emocionante escuchar a los stream así que estamos viendo definitivamente hay áreas que queremos mejorar bueno, al final dice que que siempre están intentando los jugadores tratar de controlar las naves que siempre encuentran alguna manera siempre encuentran tal usar esto, usar aquello usar esta nave este arma lo que haga falta y que dice que están vigilando para arreglar ese tipo de fallos es todavía no lo que queremos en términos de target seleccion es un buen trabajo a punto pero también se puede ver a veces hay veces hay veces que los jugadores y básicamente era imposible para los jugadores y me dices y me dijeron 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 y esto es lo que es muy bueno en tener un ambiente vivo en Star Citizen es que tenemos que hacer lo que vamos tenemos que tener los jugadores involucrados y nos ayudan masivamente como desarrolladores podemos ponerlo ahí en un sábado y que los jugadores juegan esto y tenemos el feedback y luego podemos mirar en la mañana y decir ¿qué ha sucedido? vamos a revisar esto en el punto que ellos quisieran pero que está bastante bastante decente y aquí nos está comentando el tema de que el feedback y todo eso ha sido muy importante y que más de la mitad de los jugadores supongo que han jugado PTU han colaborado o hemos colaborado ¿no? al tema de la Xenotred y pues que había el evento y ya la mañana siguiente pues ya tenían el feedback para poder ver que había pasado con la telemetría pues si cuánto tiempo había tardado para destruir una nave o poder hacer los ajustes necesarios ver todo el tema de los torpedos impactando en los grandes que has puesto la nave ver cómo llegaba el torpedo ver todo esto que ha sido fantástico dices está diciendo que hay varios sistemas de armamento que no están todavía activas en estas naves que quieren llevar el sistema de combate mucho más allá mucho más allá y y lo que quieren es y bueno pues que irán activando más más cosas para dar más oportunidades de combate en el futuro activar ese tema de torpedos y más que no 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 y la verdad es que no me había dado cuenta pero es que ahora que lo veo o sea sí que es cierto que no son burbujas gigantes son escudos pegados a la nave está guapísimo no 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 a no SDF shields were a huge part of the whole suite needed to bring capital ship combat to fruition. The mesh shaping tech is something that I haven't seen in any other game before. Están comentando que el tema del Sinai Distant Field fue algo fundamental para poder traer las naves capitales a la vida. Previous shield technology, it's getting quite old now and it had some limitations. Primarily, on the setup side, you had to have duplicated data to detect the hits and then that displayed to a completely independent bubble mesh which had no actual relevance to gameplay, it was just purely there for visuals. They're really limited in terms of if the wing breaks off, the mesh can't adapt to that. Están diciendo que tenias como que hacer dos copias en el sistema de escudos antiguo que son realmente limitados, que lo que vemos ahí de visual que simplemente es un efecto visual que no es como el Sinai Distant Field, que realmente hay un impacto. Con SDFs, pueden. Una gran razón por la que necesitamos usar SDF shields también fue porque necesitamos apoyar los nuevos efectos visuales en las shields. Así que realmente podíamos comunicar con el jugador, el poder de fuego, y el impacto que su poder de fuego tuvieron en las naves. Porque cambiamos el arma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están diciendo que realmente necesitaban el tema del Sinai Distant Field para comunicar a los jugadores la dureza del impacto con la que están atacando la nave. ...balances, a lot of the weapons now, especially the size 9. So if he does offer so much more firepower than they've ever had in Starter's and that massively changed the demands of the shields, and what it takes to take them down. So if you're shooting the ship with a size 1 weapon, you may only see a small little energy flare on the surface of the shield, but if you shoot it with a size 10 cannon, the impact may wrap around half of the ship. Claro, es que fijaros en el tema, ¿no? De que si... Dice que si usamos un arma de tamaño 1, simplemente vamos a dar un pequeño destello, lo que es el escudo. Pero si utilizamos arma de tamaño 8, como la que estamos viendo ahí, pues fijaros como es el impacto, ¿no? Claro, está diciendo de que ahora mismo en el sistema de escudos vemos como va cambiando de color a medida que el escudo va tendiendo a quedarse a cero. Entonces cuando está así rosita y tal, que está mucho más bajo. Esto también servirá para el tema de, sobre todo, ¿no? Ahora mismo. Lo de mi cosecha no lo están diciendo ellos para el tema del daño balístico. Que sabéis que va de tanto a tanto porcentaje de reducción, ¿no? Es perfecto. Tenemos varias técnicas sobre cómo desplazarse y controlar las particulas de SDF individuales. Empezamos a usar las particulas basadas, para poder aplicar las particulas basadas en la forma de la nave. Y luego, en ese mes, podemos usar texturas animadas. Tenemos lo que llamamos glue, así que había una opción de glue para hacer esa projección. Podríamos controlar dónde está el desplazamiento. Y también tenemos un componente volumétrico, donde rende una forma volumétrica, que conecta todos estos elementos para el efecto final. Y luego dice que tienen como una especie de... 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 algo que hace una forma volumétrica alrededor, una forma volumétrica alrededor, para... para poner todo lo que es la pieza, ¿no? el conjunto de los escudos juntos, que no parezca algo separado. We knew quite early on that we were also going to be able to use scientists and skills for other types of effects, so... we needed a safer type of effect, and I thought that atmospheric entry was a more safe effect. It was the first bit of tech to use the SDF. The effects are colliding with the SDF, and it allows the fire and flames to hug the surface of the ship more realistically and much tighter. There are quite a few things that we haven't done yet that we know we want to do. All we've got at the moment is the actual impact effects. What we actually need to do in the future is actually have the powering on and powering off states as well. The initial release of SDF shields is just for the Idris and Javelin, and it's only really for their... A ver, momentito, que hay una cosa aquí que me quedo... ... as well. We haven't done yet that we know we want to do. All we've got... It was the first bit of tech to use the SDF. The effects are colliding with the SDF, and it allows the fire and flames to hug the surface of the ship more realistically and much tighter. There's quite a few things that we haven't done yet that we know we want to do. All we've got at the moment is the actual impact effects. What we actually need to do in the future is actually have the powering on and powering off states as well. The initial release of SDF shields is just for the Idris and Javelin, and it's only really for their detection of hits and the displaying of hits. Going forward, we plan to roll this shield tech out to the rest of the ships, and when we have most of the ships in a pretty good position, we are going to start looking at flashing out the various types of shields, the style, the manufacturer and the race. So Bandool may have a completely different looking shield than the human shield. A lot of the work that we've done for the shield SDF effects will just help us with our effects in general. There are loads of other ways we can use SDFs, lots of the individual elements that came together to make the shield effects. We could just use them generically for VFX in our game in general, and that's going to just give us that next level of quality and flexibility. It says that SDFs can be used for more things, and especially the effects that have learned here, can be used for other aspects of the game. All the pieces that have used together can be used for other things. What did we learn this week? Well, we learned how the most recent big step in space combat came to be with the arrival of capital ships like the Idris and Alpha 3.12. That the Javelin benefits from many of those same technologies during the brand new Xenothread event. And that while SDF shields were a huge part in making both of those things possible, the next big step forward for combat is when they come online for every other spacecraft. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Well, there is the Inside Star Citizen. And the next big step for the technology... ... 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 de señal o algo así o campo a distancia de señal sí pues sería campo distancia el señal campo distante señalado campo distante señalado señal distante de campo no sería más bien campo 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 distante señalado no campo de distancia señalado campo distancia señalado sí eso es un signo de distancia en fiel solo que viene siendo una burbuja alrededor a una determinada altura vale pues eso y nada pues que lo irán trasladando al resto de naves y supongo que esperemos este cuanto antes porque la verdad es que mola un montón a ver si desaparecen ya esos malditos agujeros en los escudos que tenemos entre grandes de que aparezcan y ahora pues me voy al live de la 3.12.1 a yo creo que a jugar un poquito ese evento la sino 3 a ver si nos da tiempo hoy yo creo que sí y esto ha sido todo por el insight de hoy corto y me voy al live ahora nos vemos